Y por otro lado, la nueva interfaz que toma como aprendizaje buena parte de todas aquellas innovaciones que trajimos hacia el teléfono, a la usabilidad del teléfono y hacia el diseño gráfico del teléfono, llevado también hacia el escenario de las tabletas. Y uno de los aspectos aquí bien relevante es el soporte para ARM. Probablemente todos sepamos, ARM como nueva arquitectura de procesadores ha tomado un rol extremadamente relevante, particularmente en el escenario de los dispositivos móviles. Porque calientan poco, porque consumen poco, porque son pequeños, porque en un chip bien pequeño son capaces de poner el procesador y al mismo tiempo el procesamiento de la interfaz gráfica, la GPU. Con lo cual, esto es lo que a donde nos lleva es a un escenario de, una vez más, múltiples tipos de dispositivos móviles. Y donde parte de lo que estamos incorporando son nuevas capacidades en términos de... ...el modelo de desarrollo para desarrollar aplicaciones ricas para esta plataforma. La invitación es a que hagan su search y de vuelta, si no, con el hashtag del evento en Twitter, vamos a publicar los videos. Y durante septiembre, durante la segunda mitad de septiembre, vamos a realizar un evento en Los Ángeles, en el cual vamos a ser 100% abiertos respecto a la plataforma, al modelo de desarrollo y a compartir mucha más información respecto a Windows 8. La invitación es, obviamente, a aquellos que puedan asistir, van a ser más que bienvenidos, y a aquellos que quieran seguirlo en línea, el 100% de las sesiones van a estar disponibles para ver. Ahí compartimos el sitio del evento. Con lo cual, la invitación definitivamente es dedíquenle un rato a ver qué estamos haciendo en términos de interfaz, qué estamos haciendo en términos de capacidades de adaptabilidad de la plataforma a múltiples tipos de dispositivos. Ya casi para redondear, muy en breve vamos a tener algunas novedades para compartir y ahora vamos a ver varias cosas bastante cool, debería ser la palabra, respecto a Kinect. Pero como saben, la evolución de Kinect, en cierta forma, avanzó de forma de que la comunidad llevó rápidamente a que Kinect pasara de la consola de videojuegos a que pasara a ser un dispositivo que nos permita interactuar con la tecnología más allá de los juegos particularmente. Y es así que distintas comunidades hicieron sus SDK y liberaron sus SDK, y nuestro compromiso fue sacar un SDK, liberar un SDK oficial desde Microsoft para poder crear aplicaciones sobre la plataforma. Y como decía, vamos a ver ahora algunos ejemplos de eso. Pero creo que, y lo más importante que quería compartir acá es, si nos preguntan qué tipo de aplicaciones creemos que vamos a ver, la respuesta es, no tenemos ni idea. Y creo que eso es parte de lo fascinante de esto. Es decir, el tipo de aplicaciones que vamos a ver construidas utilizando Kinect como forma de interactuar con la tecnología va a depender directamente de la creatividad y la innovación de ustedes y de las compañías que van a estar trabajando sobre esto. Con lo cual, nuevamente, creo que eso es lo fascinante. Lo fascinante es que no sabemos hacia dónde va a evolucionar esto, sino que como tecnología lo que nos permite es interactuar de una forma completamente distinta con el dispositivo y, en definitiva, con la tecnología que está por detrás. Con esto, y antes de cerrar, tengo que hacer un par de anuncios que me pidieron. El primero es que completemos los formularios. El segundo es compartir. Veo que en la sala hay pocas damas. Y eso es algo en lo cual estamos trabajando en términos de cómo logramos atraer más talento femenino hacia la industria. Porque es importante la diversidad. Porque es importante el traer formas de pensar distintos. Porque es importante también que aquellas damas que sí trabajan en el área de tecnología se animen más a participar, se animen más a presentar, etcétera. Con lo cual, el día sábado, estamos organizando una actividad dentro de un programa que se llama Mujeres en Tecnología, que estamos realizando en conjunto con varias otras organizaciones y con la Cámara Uruguaya de la Tecnología de Información. Así que la invitación es a que inviten a sus colegas. La invitación es a las damas que están presentes a que participen el día sábado. Va a haber un panel de colegas que van a estar compartiendo ideas en este sentido y qué cosas están haciendo dentro de algunas organizaciones. Con lo cual, para quienes quieran tener más información, con el hashtag también del evento, RamWebCamp, vamos a compartir ahí la información de cómo registrarse, etcétera, para esta actividad del día sábado. Así que con esto, agradecerles. Nos vamos a estar viendo durante todo el día, durante el evento. E invito a Pablo a que se sume. Los dejo con Pablo y Daniel. Gracias.